Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Hoy toca vídeo de buzón, que me lo habéis estado pidiendo últimamente y está ya muy, muy lleno He filtrado regalitos, he dejado lo más interesante, lo más chulo para el vídeo de hoy Así que chicos, espero que os encante, estoy encima de Pan Bimbo Una de mis huge favoritas y todo el elenco detrás de mí He estado leveleando también entre ayer y hoy, básicamente, a mis dos nuevas huge Que hice un... ¡Eh! Ah vale, me falta... ¿Por qué me falta una? Porque estoy encima de la Pan Bimbo Pues he estado leveleando las dos nuevas huge Las del evento de Backrooms, mi Shiny Plague Dragon y mi Rainbow Blue Cat Están tremendas, por cierto, la Blue Cat hice una compra tremendísima Porque ya está subiendo de precio bastante Pensad que la compré por 550 millones y ya está por más de 700 Yo creo que seguirá subiendo porque es una mascota que, como digo, no existen muchas Y está muy guapa, la gente parece que le gusta muchísimo, casi nadie la quiere vender Entonces, brutal Ahí está, nivel 55 y nivel 56 Les he puesto charms de royalty para chetarles un poquito más rápido Y nada chicos, muy contento con el equipo Muy contento con cómo va todo Tenemos este sábado actualización espectacular seguramente Porque van a meter más cositas nuevas de Backrooms Así que nada chicos, ahora sí que sí, pues comenzamos con el vídeo Espero que os encante Like y comentario, como he dicho, pues agradece muchísimo Código Mian en la tienda de Robux cuando hagáis vuestras compras Lo estáis utilizando muchísimo siempre Y de verdad, pues eso, os mando un abrazo gigantesco Dicho esto, hola, ¿qué tal? Uy, qué ojitos más guapos Mira, qué chula About, no sé qué, no sé cuánto About 89 Cats Es la chica loca de los gatos, digamos Vale, esto está bugueado desde hace varios días No lo han arreglado, no sé muy bien por qué Pero como veis se sale del inventario Total, mirad todo lo que hay aquí Es una locura Pero bueno, todos merecen la pena Hay un montón de cosas variadas Que me vienen súper bien para próximas cosas Que quiero hacer en próximos vídeos Así que no quiero espolear Vamos directamente al lío De más viejos a más nuevos ¿No? ¿Lo hacemos o qué? Sí Vale, comenzamos chicos Espero que te ayuden la apertura de huevos Saludos Y me envían ya un huevecito de Hipek Que hay muchos en este buzón Así que me va a venir muy bien Porque ya sabes que quiero hacer una apertura de mil huevos He estado ahorrando Así que, pues no sé si lo subiré mañana Me esperaré al fin de Es que al fin de van a bajar de precio Porque claro, volverán a regalar Y yo creo que volverán otra vez a bajar de precio Así que, veis que ahora han rebotado Digamos de precio Llegaron a estar en medio millón O incluso menos Y ahora vuelven a estar en 900.000 Así que No sé si comprar, eh No sé si hacerlo mañana o esperarme Pero en fin Eso Muchas gracias por el regalito Voy a intentar ir rápido Porque es que ya os digo que hay Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Hay una barbaridad de regalos Hola mía, ¿me pueden ir al clan? Por favor, me mandas un saludo también Pues ahora mismo está lleno Así que os podréis unir todos los que queráis Siempre y cuando, pues, hayan plazas Vosotros simplemente decidme Pues tengo los diamantes y tal Y me ponéis vuestro usuario Y cuando hayan plazas o lo que sea Pues yo os voy agregando Ya sabéis, son 5 millones de diamantes Ahora mismo el acceso Y luego donar 3 millones semanales Si donas más Pues oye, mejor Hay gente que entra El otro día Hace dos días Entró un suscriptor Y dono 200 millones de diamantes Que dije, este chico está loco ¿Qué le pasa? Pues bueno, oye Cada uno da lo que quiere Y lo que puede Y se agradece Otra cosa Que siempre comento Para que la gente lo sepa Por cierto Mi vecino de diamantes Muchas gracias Los diamantes que se donan al clan No me los donáis a mí ¿Vale? O sea, no es que os lo pida yo para mí Yo no puedo tocarlos De hecho No se pueden sacar del clan Se quedan en el clan Y son para el clan ¿Vale? Simplemente para que el clan Sea más competitivo Y si hacen falta para algo Algún evento Pues tenerlo Toma crack ¿Me saludas? Saludazo muy grande Mira Exclusivas también Tremendas Una kitsune Muy chula Por cierto Tengo un montón de exclusivas O sea Me estoy conteniendo A ver si pone un nuevo huevo De la escuchatron Vale Un mensaje que no se entiende nada Blueberry Gracias ¿Me hagas un saludo? Por favor Me llamo Ibrahim Ibrahim Pues un saludo muy grande Y muchas gracias Por los 7,2 millones Grande Grandioso ¿Me regalas dos huge porfas? Claro Mira Ahora mismo A ver Ahí está Anotado Venga Me voy de pet No tengo nada Y me estafaron Única titánica Pues una pena Leer eso Y espero que te vaya muy bien En el próximo juego Que vayas Yo me quedo en pet Porque ahora mismo estoy Vamos Súper contento De que actualicen cada semana Dos corgis Que me vienen súper bien Para la huge chatron Me voy de pet Y Ah vale Es el mismo Si es el mismo Suscriptor Que me lo vuelvo a repetir Me puedo repetir Y lo mismo Básicamente Una Un mono de emoji Muchas gracias Se me hace un montón Mira Tres exclusivas La tortuguita Bien Me estafaron Con eso De las huge Y una shiny Me das al menos Una porfa Otra vez chicos No pida Está feo pedir Vos a mi me vais a pedir No Yo no pido Son regalos Entonces yo Pues cuando me da por hacer Algún video Regalando huge Que lo hago Y de hecho Ahora Este mismo Fin de semana Voy a regalar También Al suscriptor Que más estrellas Consigue del clan Pero bueno Haré más adelante Algún video También dorando A suscriptores En general Pues eso Pues también Doro Pero nada Soy muchísimo No puedo estar dando Todos los días Porque si no Vamos Es que no No me da la vida Una neon toilet Muchas gracias Toma mía Por cierto No entiendo Como se estafan tanto Es que me escribís un montón Me han estafado mal Pero porque os dejáis estafar Es que que manía macho Pero si es que en el trade Es imposible que te estafen Te preguntan un millón de veces Si estás contento con el trade Que si es un trade justo O es injusto O sea Si aceptáis es porque queréis O sea No se estafan Os dejáis estafar Eso a los que os estafan Decís Te servirá imagino O te irá mejor Más a ti que a mí Me dan su saludo Me llamo Luis Espero Y te acuerdes de mí Pues muchas gracias Luis Pues no me acuerdo La verdad No me acuerdo Muchos muchísimos Que siempre me decís lo mismo Que esa es otra A lo mejor Os pensáis que solo me decís vosotros Pero me lo dice Un montón de gente al día Mientras acuerdas de mí Pues es que no Es que sois miles y miles Es imposible Me puedes dar una juice Si quieres Me estafaron la mía Otra vez Otra persona Diciendo lo mismo Cucusines Gracias por la exclusiva Hola mía Luis ¿Qué pasa fiera? Otro huevecito Mensaje que no se entiende Oh una huge elefant Muchas gracias crack Mira esta huge no la tengo Tengo el elefante Pero de pastel El morado ese Rosita morado Pero este no Grande Muchas gracias Gracias un montón Hola mía Quería darte O quería decir Ah no Quería decirte perdón Si me puedo unir a tu clan Cumplo con los requisitos dados Pues ya lo he comentado Facherito Así que Cuando haya hueco Me pones el usuario y tal Y si tienes diamantes Pues correcto Código mía en la tienda Robux Chicos Código mía en con 3 ns Por cierto lo tenéis aquí abajo a la derecha El nombre O sea no tenéis que poner código mía Sino que el código es mía Vale Seguimos 500.000 diamantes Muchas gracias fiera ¿Por qué ya no juegas Blox Fritz? Pues porque no tiene apoyo Sinceramente O sea Es un juego que me gusta Es un juego que requiere Muchísimas horas de farmeo Y de juego Y sinceramente No me sale a cuenta Tirarme 7 horas cada día Farmeando Jugando Intentando levelear Para que luego suba el vídeo Y no lo vea nadie Pues eso es así chicos Al final yo subo el contenido Para vosotros Y si no lo veis Pues entonces no lo subo O sea sin más Me compré la titánica Shiba Ahora tengo 4 euros 4 euros Es que se ha quedado pobre ¿No? Juanjo Juanjo Te acompaño en el sentimiento Saludos de parte del millonario Ojo Brian Millonario 3,5 millones Muchas gracias fiera Hola miren Soy Gabo Una pregunta ¿Tienes todas las pets? Me pregunto si tengo todas descubiertas No No que va Me faltan un montón Eso si tengo muchísimas Ya habéis visto que tengo un equipo Super variado De hecho Totalmente variado de huge No hay ni una sola repetida Bueno Miento Bueno No hay ninguna De las que tengo Y las que no tengo equipadas Pero si Tengo repetida ahora mismo en el equipo La Pumpkin Cat Que me encanta ¿Me puedo ir a Clampish? Por supuesto Cuando haya hueco Muchas gracias por los 3 Hypex ¿Me invitas a tu clan? Porfa Ya lo he comentado Muchas gracias Espero te sirva Que hagas un sorteo de huge Y gane una por lo menos Pues si, si Seguramente más adelante haré No os preocupéis Bien Con esta exclusiva ¿Me puedo unir a tu clan? Por favor Pues bueno Ya lo he comentado No sé si lo tenías Pero ahora lo tienes ¿Me mandas un saludo? Pues si lo tenía Pero muchas gracias Un joven papá Muy guapo el de Nightmare Y un saludozo muy grande Para ti también Espero salir en un vídeo Salúdame Me llamo Manuel Un saludo a Manuel Un charm de Overlord Eh, me saludas crack Un saludo fiera 2HyperX Hypex, perdón Mensaje que no se entiende Eric Gracias Eric Por la exclusivita Hola mía Me saludas Un saludo Joshua Debo Y gracias por el huecito Me puede mandar un saludo Otra vez Saludito Cutberto Mira otro Macho Es que hay un montón En serio Vale Mensaje que no se entiende nada 1,9 millones Eres un fiera Hola mía Te quiero dar esto Porque no me sirve No me sirve a mí ¿Me mandas un saludo? Soy Luis Luis Un salazo muy grande Tío, tengo un montón de regalos de estos Ayer vendí como 100 regalos de estos Dile Mía, ¿pero por qué los vendes? Ábrelos en un vídeo Para sacar la huge Que soy la huge muy fea O sea A mí personalmente soy la huge Que no me gusta Pero nada Y pensad que se venden A 900.000 cada uno O sea Si tenía 180 o así Eran prácticamente 160 millones Claro Con eso Me compro de sobra la huge Y me sobran millones O sea Me renta más venderlos La verdad Toma también esto Para las misiones de tu clan Sé que no es mucho Pero te sirve Muchas gracias Barry Se agradece Hola mía También toma esto Y falta más Otro de Barry Mira Me envió un montón de De orbes Qué grande Barry Barry Te mando un abrazo gigantesco Muchas gracias por los orbes Eh Otro más No te creas Esto sí es lo último Para otro vídeo De abriendo 1000 Pues Pues sí, sí Lo aprovecharé Para la apertura ¿Me saludas? Me llamo Sebas Gracias Sebas Por el huecito Y un saludazo ¿Podría saber si me podéis Inventar a tu clan? Leila Un besazo Un saludazo Y ya lo he comentado Espero que te sirva Otra exclusivita De capibara Tal vez El ticket misterioso Tenga algo que ver Con el código secreto De Preston No lo creo Porque ya se ha intentado eso Y no tiene nada que ver Y seguimos sin saber Para qué es el código secreto O sea Los tickets secretos Yo los sigo manteniendo Sigo teniendo los 5 Que tenía No he comprado ninguno En su momento Creo que compré Sí que compré Uno Diría O dos No sé Pero bueno Que tengo 5 en total Y nada Pues ahí estoy Esperando a ver Para qué sirven Gracias por los cócteles Me vienen súper bien Últimamente los estoy usando Muchísimo Soy sub Saludos Un salazo Gracias por los sorbes Amiens Este vídeo llega a 50.000 likes Te regalo la huge plague En oro shiny 50.000 likes ¿Estás tan loco? ¿Borracho? ¿Qué te ocurre? Si no va a llegar eso Ni en visitas ¿Cómo va a llegar eso en likes? Y ahora me pone Ah no Espérate Me lo pone luego Creo que me pone algo más Me salió la tercera casilla En la tienda Por 100 robux Una blue cat shiny Grandioso Creo que no la tengo en shiny La tengo en oro Es normal Pero en shiny no Se agradece muchísimo Y ahora me pone A ver El que me decía 50.000 de likes Me dice Me he equivocado 15.000 de likes Bueno Ni eso Esas son las visitas Que puede que tenga el vídeo Pero en likes imposible Mike Te ha venido muy arriba La verdad Pero gracias por los 10 cócteles Para el mejor youtuber Jueazo Muchas gracias Último regalo Disfruta Un joven bar de gatito Ya tengo varios Saludos Dalex Dalez 100 Casi 100 Regalos más O sea 89 millones de diamantes En regalos de estos De glitch Increíble tío Como digo Esto lo vendo Lo veis Solamente vendiendo Los que me ha dado Ya son 89 millones Es que con eso Compro la huge De aquí Porque el resto de loot Que te dan es porquería Las pociones son muy pequeñas De muy bajo rango De muy bajo tier Los libros igual O sea Todo lo demás No lo quiere nadie Al menos yo no lo quiero para nada Es caca Pura caca Lo único útil Es la huge Y con los 89 millones Que vendiendo esto Ya me saco la huge Y me sobra Así que Vamos Renta muchísimo venderlos Por cierto Para la gente que dice Mian Es que no puedo conseguir Ni mi propia huge Todavía no tengo Ni una sola huge Pero chicos Porque no aprovecháis Esta cosa Cuando hay Mira los hypex Cuando os los den Simplemente subís de rango Que el rango Subir de rango es gratis Perdéis tiempo aquí jugando Subís de rango Pam Los vendéis Cuando sale el update Pum Escribís un montón de millones Luego Vendéis los glitches de estos Farmerando también Pam Más millones Y tenéis una huge Easy chicos Easy Mi primer regalito Del buzón Otro huelecito Mian es el mejor youtuber para mí Muchísimas gracias Alejandro Se agradece muchísimo tu mensaje Mira El juego de bar glitches No lo tengo eh Juraría que no lo tengo ¿Verdad? Creo que no Se agradece un montón Bueno Mensaje Nadie entendió jamás Vale Es que acabo de leer el nombre Javier Javier El suscriptor que me ha mandado Esta huge Es curioso Vale No se entiende tu mensaje Javier O sea Te pido por favor Que en los comentarios De este vídeo Me digas ¿Qué es esto que me estás comentando aquí? Bueno no tengo ni idea ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Javier Me envía una huge Pero resulta Que el buen panita Es el que más Ah bueno Espérate No Ya no Ya no Le ha ganado hermanazazo Bueno Cuando yo vi esto Javier era el que más Estrellas tenía Entonces claro Tico Vamos a ver Si yo le voy a dar una huge Al que más estrellas tenga Y el que más tiene es Javier Bueno ahora es el segundo Pero en fin Ah es Es irónico ¿No? O sea No tiene sentido Que él esté luchando Por conseguir la huge Que yo le voy a dar Y coja y me envía Él a mí una huge Entonces Bueno Javier Fiera No puedo ser Lo que me estabas poniendo Porque no sé el mensaje Te voy a aceptar la huge Y yo que sé Ya me dirás Que es lo que me estabas comentando Bueno no tengo ni idea Pero bueno En cualquier caso Javier Un fiera absoluto 5.330 estrellas ya Y hermanazazo El número uno Creo con 5.730 Prácticamente ya Mira quedan dos días Así que Es una lucha encarnizada Para ver quién se lleva a eso Y bueno No solo para eso Ellos están gozándose Todos los regalitos que les tocan Y además Se van a llevar este de aquí también O sea que Quieras que no Mira que por cierto Se está vendiendo por 11 millones El regalito Así que otros 11 millones Que te sacas Pim pam Toda la gente aquí Bueno los que no han dado Ni una sola estrella Van todos fuera del clan Eso ya te lo digo O sea Me da igual lo que hayáis donado Si no habéis En dos semanas No habéis hecho Ni una sola estrella De verdad que es Vamos Es para expulsaros Del planeta tierra Directamente Así que Nada eso Bueno pues eso Javier Increíble tío Tengo la shiny Pues oye mira Ahora tenemos la plaga de dragon Que sabéis que me encanta el diseño En versión normal Así que Te mando un abrazo Y muchísimas gracias Por la huge Antocat Me mandas un saludo Un saludo muy grande Gracias por la Blue cat Golden Y vamos acabando chicos Últimos regalitos Y esto No sé quién era el que me había puesto Pero bueno Samuel Samuel el perro Me envía un montón de esencias Que bueno Se agradece ¿Qué más? MGA Un mensaje que nadie ha entendido jamás Un millón de diamantes Para la huge machine La huge atron Y salúdame porfimian ¿Puedo salir en un vídeo tuyo? ¿Y ser tu amigo en Roblox? ¿Sale en un vídeo? Por supuesto ya está saliendo Luis Un abrazo ¿Ser amigo amigo? No Porque son limitados Y lo tengo Bueno No acepta a nadie Básicamente Y Una Immortus Muchísimas gracias Hola mía Un saludito Soy Ian 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 me envía otra Plague dragon Ya tengo dos Más la shiny Y tres chaval Me encanta tío De momento me las voy a quedar Porque es que me gustan muchísimo Eh Muchas gracias de verdad Ian Eres un grandioso Y me envía Ian me envía Espero que te guste Pam Otra huge Dos huge Ian Oye pues el mejor De planeta tierra Happy computer Grande Ian Grande Ojalá el karma Te lo devuelva Multiplicado por mil Y última fila De regalitos Para los mil huevos Pam Otros cuatro Hypex Muchísimas gracias Hola Chris Chris me dice hola Medio millón de diamantes Hola Chris Hola mía Toma Otra vez ¿Me saludas? Otro de Chris Una De esto Pues un saludazo muy grande Chris Eh Mensaje de soy Del que no No se entiende Otros tres huevos más Por cierto Alguien me había enviado Que no me he dado cuenta No lo he dicho Pero juraría que alguien Mmm Tres Tres Dos Aquí Que no lo he comentado No he hecho hincapié en esto Pero es que aquí me ha enviado Veinte Que no me he dado cuenta En el momento que lo he de esto Pero sabía que alguien Me había enviado muchísimos Veinte huevos aquí eh Cuidado O sea Tengo una borrada tío Vamos a ver Baja esto por favor Y último regalito Dos pociones De huge Y chicos Como veis ya os digo Un buzón increíble Hay más de treinta huevos hype Que me vienen genial Para la apertura Mira Como cien regalos glitch Varias huge Un montón de diamantes Exclusivas a porrón Bueno De todo De verdad Muchísimas gracias por los regalitos Que me vienen todos súper bien En serio Sois los mejores Vale chicos Pues he hecho esto Como siempre hago Aunque hoy hay poquitas huge Pero hay un montón De exclusivas Así que voy a equiparme Las huge Que me han enviado Bueno ahí está El hoverboard también Por cierto Ah no Y los dos hoverboards Que me han enviado Libros Libros me han enviado ¿Por qué me sale De los libros? Creo que en el libro No me han enviado ¿No? Pociones Por cierto Pociones tío Alguien más le ocurre No Me está costando un montón Recuperar pociones De treasure hunter Chetas No hay tío O sea Ni me tocan Prácticamente no consigo Y luego voy Quiero comprar Es que de verdad Quiero comprarlas En la plaza de tarde Pero nadie las vende O sea Creo que cuestan tanto Que nadie las quiere vender Pero es que no solo esta Es que intento comprar La cheta De treasure hunter Y no está Esta de aquí Tampoco está Digo bueno Voy a pasar a la siguiente Compro esta Tampoco está Le doy a comprar esta Tampoco está O sea Es que no se venden Es súper difícil de encontrar Así que chicos Si alguno de vosotros tiene De verdad Os las compro Pero necesito Pociones treasure hunter Se agradece muchísimo Si alguien de vosotros Me la quiere vender Esto ya deja dicho Queda dicho Y si alguien me encuentra Por algún chipidor Que pues si me lo comentáis Que más chicos Por aquí cositas varias Como veis ya 854 huevos Veremos si mañana hago el vídeo O no O me espera el update Por el tema de no gastar tanto Y bueno Orbes que me han enviado Y las huge Pues vamos a equiparlas ¿No? Vamos a poner Aquí mismo Las cuatro huge Nuevas Que son Esta Esta La elefante Y ¿Cuál más? ¿Y esta puede ser? A ver un momento Sí Vale Todo esto ¿No? Esto no se queda aquí La verdad Sinceramente Quitamos todo esto Vale Lo hago únicamente Para que veáis siempre Pues las que me han dado ¿No? De buzón Bueno aquí Como digo No están las Las exclusivas Que me han enviado un montón Pero claro Eso ya cuesta más de localizar Ahí están chicos Las cuatro huge Que me han venido en este buzón La elefante Que no la tenía Y bueno Muy contentos Espero que os haya encantado el vídeo Chicos Se agradece un montón El apoyo de verdad Este sábado Atentos Porque hay nueva actualización Espero que os deje un bonito like Y Activen notificaciones Para enteraros Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo gigantesco Y hasta pronto Chao